Queridos empresarios, dueños de negocio, estamos en un momento muy especial en el año. Resulta que hoy comienza lo que nosotros conocemos como el cuarto cuarto, el Q4, y octubre, noviembre, diciembre marca el final, el último trimestre de nuestro año. Y quisiera aprovechar esta oportunidad en donde comienza el último cuarto del año para poder revisar algunas estrategias que todavía pueden ayudarte a crecer en tu negocio. En primer lugar, me gustaría pedirte que sigas revisando tus metas anuales. Haz un análisis de esas metas que planteaste al principio del año y pregúntate qué objetivos se han logrado hasta ahora, qué metas todavía están pendientes. Y recuerda que todavía tienes tres meses. Es perfectamente posible poder lograr las metas que puedes hacer. Lo segundo es que quiero pedirte que puedas revisar qué ajustes o optimización de tus procesos o de tus estrategias de mercadeo, de ventas, de cierres, puedes utilizar en este último cuarto del año. Es una excelente oportunidad para que nosotros podamos optimizar las estrategias que tal vez no han funcionado por alguna razón. Pero puedes ajustar todavía marketing, ventas, procesos. Podemos hacer todavía muchas estrategias que se pueden ajustar para que podamos lograr los objetivos. El cuarto cuarto del año tiene que ver también con una época muy interesante en cuanto a ventas, en cuanto a compras. Tiene que ver con las festividades. Y muchos de los productos, de los servicios que nosotros estamos ofreciendo son requeridos en ese cuarto. Así que aprovecha la temporada y empieza a hacer un plan desde ya a septiembre para que ojalá ya lo tengas listo para lanzar de tal manera que festividades de diciembre puedas estar activo en todos los planes que tú tienes. Recuerda mantenerte enfocado en la visión a largo plazo. Cuando nosotros estamos en el cuarto cuarto, a veces estamos acumulados de cansancio. Tal vez hemos hecho un esfuerzo muy grande los tres primeros cuartos. Bueno, el cuarto cuarto es importante que tú termines con velocidad. Es como cuando los corredores están en una maratón y van corriendo, 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 pero en el último tramo ponen toda la velocidad. Eso es lo que nosotros podemos hacer en este último cuarto en nuestras empresas para poder seguir adelante, alcanzar nuestras metas, llegar a la meta con los objetivos que nos hemos planteado. Recuerda, por favor, celebrar los logros. Todo lo que has obtenido en este año celebra. Lo planea una fiesta de celebración para todos esos objetivos. Y recuerda cómo estabas al principio del año. No importa si no cumpliste las metas. Lo importante es que diste lo mejor. Hiciste tu mejor esfuerzo. Celebra todo lo positivo. Todas las metas que aún no se cumplieron todavía se pueden celebrar. Recuerda tener ese espíritu de celebración. Y finalmente, recuerda iniciar la planificación de tu año 2025. Este último cuarto en el donde estamos es una perfecta oportunidad para que podamos revisar las metas que hemos tenido, pero también para que podamos plantear qué queremos lograr en el año que viene, que comienza en 2025. Así que les deseo lo mejor en este cuarto cuarto del año que puedan lograr todas sus metas, todos sus objetivos. Recuerda que para tu empresa, cada estrategia cuenta. Sigue escalando. Sigue creciendo. Y nos vemos pronto. Chao.